En el programa famoso y reconocido programa de temática OVNI, Tercer Milenio, con Jaime Maussan, se presentó un video hace unas dos semanas con un objeto volador no identificado supuestamente captado al sur de la Ciudad de México por una supuesta señora Verónica Sánchez. El problema aquí radica en que ese video tiene incrustada o superpuesta mi voz de un video que yo grabé en el año 2013. Yo exijo una explicación, una aclaración por parte de Tercer Milenio, en especial por parte del señor Jaime Maussan, que me explique cómo obtuvo este video, quién se lo mandó, por qué lo presentaron, sin antes revisarlo minuciosamente, como se supone que es lo que hacen, revisar videos antes de presentarlos, hacer una investigación, una investigación del testigo mínimo, este video no sé de dónde lo sacaron y por qué se les ocurrió meter mi voz ahí, siendo que yo, aunque no soy una persona famosa, hay gente que reconoce mi voz porque yo hablo mucho en mis videos y así fue como yo me enteré de esto. Y considero que esto habla muy mal de su forma de manejarse o de investigar los casos, de presentarlos. Yo no me presto a fraudes. El que se utilice material de unos, voz de otros, para crear identidades falsas y casos falsos al final, es de personas sin escrúpulos. Bueno, la señora Verónica Sánchez, el 16 de abril aquí en la Ciudad de México, captó este extraño objeto, realmente extraño, con forma pues realmente que parecería espacial, muy interesante y le repito, pues uno de los más extraños captados en esta ciudad. Me doy cuenta de esto. La tarde del martes 16 de abril del 2024, la señora Verónica Sánchez, desde la zona sur de la Ciudad de México, tuvo la oportunidad de registrar la presencia de un extraño y misterioso objeto que se desplazaba silenciosamente en el cielo. Me doy cuenta de esto que está en el cielo, en dirección, en dirección, este, oriente. Bueno, eso es lo que presentó Jaime Maussan en su programa, Tercer Milenio, en la televisión. Y ahora este es mi video original, les voy a poner un fragmento. Este video está en mi canal desde hace muchos años, desde el 2013. Y a ver, me voy a guardar silencio para que escuchen ese fragmento, donde yo hablo y digo eso, esas palabras que estoy diciendo exactamente lo que incrustaron en el otro video. Cuando subí a la azotea, ay Dios, y me doy cuenta de esto que está en el cielo, en dirección, en dirección, este, oriente. Me doy cuenta de esto que está en el cielo, en dirección, en dirección, este, oriente. Pues ahí están ambos videos y ambos están en redes sociales. Ahí están los, si los pueden buscar. Este, quiero aclarar que yo hice este video para llamar la atención, de alguna manera, del señor Jaime Maussan, porque me ha sido muy difícil contactarlo directamente a él. Quiero que él directamente sepa de esto, porque por sus intermediarios es algo complicado que le llegue esta información. Y quiero también aclarar que yo no soy una persona que, conflictiva, ni que esté buscando problemas. Yo no, no me interesan los reflectores, no me interesa la fama, no me interesa llamar la atención a costa de escándalos. Pero lo que sí me interesa, y mucho, es que se respete mi trabajo como, pues, buscadora de este fenómeno, de la verdad de estas cosas, y sobre todo como persona. Mi, que no se usurpe mi identidad, y no me presto, repito, no me presto a fraudes. Se dijo una explicación, y espero que esto llegue a ojos y oídos del señor Jaime Maussan.